Hola, un excelente día para todos. Miren, quiero enfrentar este huehuet. Este es un pequeño huehuet que es para practicar. O para niños también. Suena muy bonito. Estos son ensamblados, los que ya son de mula. Son mucho, muy recientes. Pueden pegarle con baquetas. O cuando van a traer. Esto sirve mucho para la conexión de los niños al espíritu antiguo, que es el tambor en la conexión con el corazón.